Buenos días. Bueno, antes de comenzar me gustaría deciros que me da la sensación de que seguramente estéis pensando que no sabéis para qué hago estos vídeos si no lanzo ningún mensaje de esperanza. Pero lo cierto es que necesito contaros todo el proceso para que conozcáis lo que se pasa, o por lo menos por lo que yo he pasado, y que finalmente sí, hay luz, sí, hay esperanza, y que sí, yo estoy mejor. Pero eso viene después de que os cuente todo el proceso de tratamiento. Si no, nada de esto tendría sentido. La enfermedad es muy dura, pero se necesita de tiempo. De asimilación y de aceptación de la enfermedad. Y de querer curarse. Repito, querer curarse. Y para llegar hasta ahí ya hay que recorrer un camino bastante largo. Y una vez ahí, que ya es casi una premeta, falta llegar a la meta. Y todo esto se llama lucha. Lucha constante y jamás rendirse. Aunque he de reconocer que en ciertos momentos no seamos implacables a ello. Bien, bueno, me había quedado en la parte en la que había dejado la asociación, debido a que necesitaba a alguien que realmente tuviera un control estricto de la comida sobre mí. Y que estuviera mañana, tarde y noche conmigo, vigilándome en cada momento, cada minuto, cada instante. Ya que era importante, porque cada episodio de atraco y vómito era un paso atrás. Había encontrado un centro de trastornos alimentarios en Barcelona, que contaba con una unidad de hospitalización de 24 horas y comunas referencias. Y había pedido cita. Bueno, antes de continuar, me gustaría comentaros una cosa. La mayoría de los centros que encontré cuando realicé la búsqueda, por no decir todos, eran privados. Y no entiendo muy bien el porqué. Mi razonamiento es el siguiente. Teniendo en cuenta que cada día existen más personas sufriendo trastornos de la conducta alimentaria, aproximadamente el 5% de la población, que las características de la población de riesgo van a aumento, que en los últimos 30 años la anorexia y la bulimia nerviosas, así como sus cuadros afines, conllevan graves secuelas físicas, sociales y psicológicas, lo que supone un importante problema sociosanitario. Y que en los últimos años se ha percibido un preocupante aumento de cuadros cronificados. Este tipo de trastornos constituyen la tercera enfermedad crónica más frecuente en la adolescencia. ¿Por qué todos los centros que yo encontré y que me garantizaban la curación eran privados? ¿Es esto normal, teniendo en cuenta que es una enfermedad mental o un trastorno que a vez más común y que puede llegar a ser incluso mortal? ¿Por qué su tratamiento no puede estar al alcance de toda la población? Estos trastornos requieren de tratamientos y seguimientos largos, complejos y costosos. Y en muchas ocasiones, incluso en centros privados, no se consigue ni garantiza una curación completa. Para su mayor efectividad, se requiere de un tratamiento multidisciplinar, formado por atención psicológica, psiquiátrica y una reeducación de la conducta alimentaria a través del asesoramiento nutricional. Con todo esto, aprovecho este vídeo para dirigirme a las administraciones competentes de un posible planteamiento de la financiación del tratamiento de los TCA hasta su completa curación. Repito, ¿por qué el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria no puede estar al alcance de toda la población? Ya no solo me refiero a la anorexia y a la bulimia, sino al resto de trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, una vez dicho esto, un 13 de abril del año 2015, era mi día de ingreso en Barcelona. Los días previos apenas dormía y estaba muy inquieta. Bueno, más que inquieta, diría impaciente, angustiada, agitada. Podía imaginarme lo que allí me esperaba, pero jamás lo que allí viví. Cuando ingresé, mi peso era de 42 kilogramos, mi estatura de 158 centímetros, mi índice de grasa era de 16,6%, el normal, en mi caso, habría de estar entre el 20 y el 27%. Mi masa de grasa era de 7 kilogramos, el normal, repito, en mi caso, habría de estar entre el 9 y el 13,1. Mi índice de masa corporal era del 17 kilogramos barra metro cuadrado, habría de estar entre el 18,5 y el 24,9, y tenía 30 años. El día del ingreso tenía mi cita a las 11 de la mañana, y en cuanto llegué recogieron mis maletas y me hicieron una entrevista con todo tipo de preguntas. Entre mis respuestas, cómo no, había sollozos, suspiros, lamentos. Estaba totalmente exhausta, oprimida, asustada. Realmente no sabía si era totalmente consciente de que me iba a quedar allí, que iba a dejar lo que había sido mi vida hasta ahora, mi gente, mi hogar, mi todo. Todo ello unido a esa soledad que ya me acompañaba día y noche. Era un plus añadido. La verdad que era consternador y desconcertante. Una vez hecha la entrevista, me enseñaron el centro, las habitaciones, el comedor, los baños, las salas... Cada vez estaba más y más asustada. Una vez recorrido cada metro del lugar, de buenas a primeras me incorporé a una terapia de grupo. Me vi rodeada de personas que me miraban y que esperaban a que hablase, ya que, bueno, la psicóloga me había dado la bienvenida y me había pedido que me presentase. Solté todo lo que tenía dentro de mí, como si durante años algo o alguien me lo hubiera impedido. Y me sentí bien, cómoda, confortable, en paz, porque nadie me juzgó. Todo el mundo me brindó su apoyo, su soporte. Me sentí protegida. Al fin y al cabo, todas aquellas personas y yo teníamos algo en común y era la primera vez que vivía algo similar. Bueno, esto es todo por hoy. El próximo martes seguiré contándoos mis experiencias en el centro. Como siempre, gracias, gracias y gracias en mayúsculas. Un abrazo enorme y hasta el próximo martes. Chao.